Pues que aquí uno quisiera, pero desgraciadamente estamos en un país inseguro. ¿Qué más quisiera? Que se esclareciera esto, pero ya se lo dejamos a las autoridades competentes que Dios va a depender, que si quieren se esclarece y si no, pues igual se queda en el olvido todo. Como todo siempre ha dicho, a veces dicen que van a hacer una cosa y pues desgraciadamente no lo hacen. Uno que más quisiera, porque no es fácil perder a un ser querido y nomás nosotros seríamos los interesados en que se aclarara. ¿Tiene muchos años, él de policía? Pues casi la mayor parte de su vida, joven. ¿Cuántos hijos de este reto? Cuatro. ¿Su esposa? ¿Cuántos hijos tendrán trabajando en policía? 22 años. ¿Y en esos 22 años no le había pasado alguna otra cosa hasta...? Hasta hace de aquí un año para acá que lo mandaron de... ¿Director? Director a Celaya y de antemano él sabía la responsabilidad que tenía. Pues le quitaron por la vida y era una forma que a veces no se merecía eso, o sea, pero necesariamente cuando lo cambiaron a Celaya fue cuando cambiaron las cosas. ¿Y ustedes ya sabían que había habido unas amenazas en contra de los elementos de Celaya? Teníamos conocimiento, no exactamente porque él no nos decía exactamente lo que, pero entre sí y yo... ¿Se reforzó la seguridad para él? No, para nada, inclusive pues pues a mí me quedó que aún tienen las amenazas, no tenían la suficiente seguridad como para lo que estaba pasando. No sé qué pasa, no sé cómo se maneja eso ahí, no, no les conozco, pero yo siento que no fue lo suficientemente protegido como debería ser para su cargo que tiene. ¿Y Álvaro Cabeza de Vaca no venía de Vaca? Para nada, sí prometen las cosas y, pero nada más cuando dan sus informes, según ellos hablan de, miente totalmente, no es nada de lo que ellos dicen, ellos dicen que nada, no. Ellos son una persona más, una persona, ellos mandan al frente al que tengan que mandar y a ellos les importa, pase lo que pase, ponen otro y se acabó el... Yo siento que mi hermano merecía un poquito más, más protección, pero si ahora no lo consideran así, pues ya, bueno, yo siento que están mal las cosas que... Yo siento que ellos pueden hacer algo más de estas investigaciones, pero pues nada más vienen a, ahí nomás como a, para que no, digan que no vinieron, pero yo siento que no le ponen el interés que deberían de ponerle, o sea, no, no creo, pero... Y más que en esto se lo dejamos más que nada, o sea, no sabemos ni con quién estamos. ¿Con quién se están enfrentando? Ah, o sea, ¿sí me entiende? Desgraciadamente eso está así. ¿Desde el día de los hechos, qué sabe usted? ¿Usted estaba por aquí? Sí, estaban aquí por dentro, inclusive yo pensé que eran aquí, o sea, se veían como si fueran aquí adentro, yo pensé, dije, vamos, o sea, pero no, vamos a ir aquí. Ahí estaba la que me está dando la vuelta. Y pues ahí está la negrcia de la última, ahí está, ahí quedó, nomás para acá. Y en verdad yo desconocía que era mi hermano, porque inclusive yo entré y ahí está la camioneta, me eché de revés, pasé al baño y cinco, dos, tres minutos fue cuando, o sea, que mi hermano ya venía de recoger a su escolta. Fue cuando los emboscaron aquí, pues ya que, o sea, los tenían ya bien, bien, ya, ya no se puede, sí, ya ubicaste, los ellos ya tenían unos cuantos puntos, ya nomás, pues si algo sale a mal ya, ellos ya lo que venían, ya era eso. Hay gente que envió, pero desgraciadamente no se quiere meter en problemas. Y que le vamos a hacer, pero desgraciadamente cuando nos pasa, es cuando sí quisiéramos hablar y que toda la gente dijera lo que vio. Pero mientras no les pase, ¿qué va a decir el vecino? No, no se metan en problemas. Y pues, ni modo, que más quisiera que nunca pasara esto, pero desgraciadamente pasan cosas que no nos duele que mueran sin la forma, tan cobarde.